ay bien de bien más la broma de la cremita yo estoy aquí solitario como que andas como salido y yo le dije que si yo le dije que un verano encima y ya hoy voy a hacer que voy a tirar cremita así, bla 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 voy a hacer la broma voy a echarle cremita por aquí así para que se vea lindo y ya y ya ah 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 ah